Perfecto, 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 bienvenidos a todo video salseante, Vitu Video que va a traer quilombo en los comentarios porque los conozco Si estos tipos de videos, más cuando se trata de clásicos del fútbol mundial, trae quilombo Va a traer quilombo en los comentarios Lo primero que quiero decir es que, Vitu, vamos a ver como venís con la intusión Los conocimientos y demás cositas en los clásicos del mundo Venga, preparado ¿Preparado el nivel de confianza para este reto? No mucha, la verdad, no te voy a mentir Va a ser picante, porque a lo largo de este video, como estás viendo ahora en esta imagen Va a ser viendo escudos de diferentes países, de clásicos, donde la rivalidad es un poquitito más que un partido de fútbol Y vos vas a tener que adivinar que equipos tiene más títulos y que equipo tiene más partidos ganados Los títulos son títulos profesionales, nacionales e internacionales Pero de la era profesional Toda la información está sacada de Wikipedia Así que no me vengan a hatear si hay algo o no Pero si quieren más, clasiqueros, tienen que romper el botón de la... Exactamente Amigos, comencemos Vitu, estás viendo la imagen Hay dos escudos Probablemente sean los dos equipos con mejor presidente del mundo A ver, yo diría que títulos, Real Madrid, porque creo que históricamente fue el club más importante del siglo XX Entonces diría que Real Madrid Confirmado, en respuesta final es tú y tú Sí Me cago en mi vida Tienen los mismos títulos Los mismos títulos ¿Quién es el que va mandando en cuanto a los clásicos? Cada vez que se enfrentaron ¿Quién fue el que ganó más partidos? Yo diría que el Barça Creo que hace poco le superaron Creo, creo ¿Estás seguro? Yo diría que sí Amigos, a lo largo del video Quiero que vayan jugando ustedes también Querido Vitu Haz acertar Vamos A ver acá, Vitu Pasaje de avión Venís a Argentina Clásico de Avellaneda Mira, aquí me la voy a jugar Yo diría que Independiente tiene más trofeos Sé que me van a matar Pero es lo que hay No, no, no Esto es Esto para la gente argentina Probablemente sea mucho más fácil Que lo que fue lo del Real Madrid o Barcelona Pero hay que ir jugándosela Mira La diferencia es considerable en favor a Independiente Independiente tiene 45 títulos contra 36 de Racing Pero el historial, Vitu ¿Y si te digo que Racing? Pienso ¿Quién? Racing No, en serio, de verdad ¿Quién? Racing Querido Vitu Hay un solo capo en Avellaneda Y es el magnífico Independiente Quien le lleva 23 partidos de diferencia a Racing Le llevamos 24 En el último partido nos pinochieron la cola Salieron campeones Felicitaciones Pero A ver acá, Vitu Volvemos a Tupai Esto Escuchate, quiero contar algo Me han dicho que este clásico Es de los más picantes de Avellaneda De España Sí, sí, sí Pero de los más picantes de España Dicen que acá vale todo Me lo compararon con un Independiente Racing Me lo compararon con un Rosario Central Dicen que acá vale todo ¿Es verdad esto? Sí, sí, totalmente Totalmente Para mí Pero es de los derbysos clásicos más bonitos que hay en España Sino el que más, eh Que lo digo en Sevilla ¡Ah, de la mierda! Pero se matan Sí, sí, es increíble, tío Supongo que acá estamos más cerca de los datos No estamos tan perdidos Bueno Tampoco te creas A ver Por ejemplo, el Sevilla tiene el récord de temas de UEFA A ver, yo diría que más títulos en Sevilla Pero claro, tampoco conozco la historia de ninguno de los dos Eh, eh, Vitu, Vitu, sos una máquina de abrir el paraguas, hermano Escúchame ¿En Sevilla o en Sevilla? ¡Sevilla! Papá A ver, Sevilla, Sevilla, Sevilla Voy a decir Sevilla también en partidos Pero es que... Ojo, eh Por algo en especial No, la verdad es que no Por historia Pero es que tampoco Porque es que esos derbis se viven a muerte Y muchas veces ganar un partido De esos es un título casi, eh ¡Sevilla! Vamos A ver acá Esto es picante Esto Esto Ya te lo digo, Vitu Esto va a ser lo que más quilombo me traiga Junto con Sevilla, Betis, en los comentarios Esto es salseo Esto es salseo Pua, aquí sí que me pillas Pero de una manera increíble, tío Y bueno, es la onda de tratar de pillarte ¿De pillarte acá? No, no de... Sí, sí, sí ¿Me quieres? Sí, sí, no Si me quieres pillar Dilo, no pasa nada No, no, no Sí, sí, te gusta Sí, sí Pua, Newells Venga, me la juego Imaginés que Vitu Tiene uno y los otros 87 Bueno Querido Vitu, esto va a traer quilombo en los comentarios Porque el que más títulos tiene en Rosario Central Lleva una ventaja de 11 títulos Versus 9 Pero en cuanto a los partidos, Vitu Hay un olfato Newells, venga, me la juego Era picante, Vitu Era picante ¡Ah, mira acá, Vitu! Nos vamos a México Tequila Chicas Playas Y dicen que es el clásico más picante de todo México Hostia América, venga, hay más títulos Me la juego, eh ¿Quién me la ha jugado de locos? ¿Estás seguro? Me la ha jugado Bien, querido Vitu El América es el equipo que más títulos tiene en cuanto a la comparación de este clásico Va liderando el América acá Se barba el quilombo Los conozco a los mexicanos Sé que va a traer salseo Mucho comentario en cuanto a la América Mucho comentario en cuanto a Chivas Pero quiero que me pongan quién es el que tiene mejores canciones Quién es el que ha aportado más jugadores a la selección mexicana Quiero que tiren la mejor canción de cada equipo No solamente para los mexicanos A lo largo de todo el video Quiero que vayan poniendo la mejor canción de cada uno de los clubes que van viviendo Así las puedo conocer ¡Vitu! ¡Dale! Partidos ¿Quién tiene más cantidad de partidos? Yo diría que América también Querido Vitu Te van a hatear de grosso Te van a hatear de grosso lo del Chivas Porque la verdad es que no le tuviste confianza Y era preferible que vayas por ahí Porque te van a hatear 84 a 74 10 partidos con 233 veces que se enfrentaron A ver acá Vitu Paraguayo Clásico Paraguayo Entre Olimpia y Cerro Portelio Hermano aquí me estás pillando ya Es un 50% Me tiró un triple ¿Puedo entrar o no? No hay más Yo solo te voy a decir Yo solo te voy a decir Que el 50% imaginario tuyo Hay una diferencia abismal entre uno y otro Y me sorprendió No la sabía Cerro Porteño Venga Cerro Porteño Me la juego Estaba claro Si es que estaba claro Estaba claro El 50% Y siempre Hice el otro Igual venís bien Venís bien en cuanto Pero Vitu en cuanto a los clásicos Yo aquí diría Cerro Porteño Cada vez que uno tiene más títulos Tiene más partidos ganados Hasta ahora Básicamente ¿Y será este el caso Donde se rompe eso? Se va a romper 100% Confío La gente La gente que dice en los comentarios Antes de que aprete Díganselo para ustedes Escríbanlo y apreten enter Jueguensela ¿Quién es Vitu? Cerro Porteño Confío ¿Tu olfato o Vitu? No, no, no ¿Tu olfato o Vitu? La verdad que me doy cuenta Que en algunos juegos Son muy buenos Pero en otros Son muy malos En serio No, no, no Si no conozco Pues imagínate Vitu Yo lo único que te digo Yo lo único que te digo Es que a lo largo De los videos futboleros Que hice Los uruguayos Son tan ricos No te perdonan una Vitu No, pero no te perdonan una Una vez me equivoqué Con Suárez O con Forlán No sé qué hice Que lo puse en otro club Es el día de hoy Que me siguen hateando En ese video Imagínate Hace un video De como hace seis meses Donde pifis te van a matar ¿Eh? Donde pifis te van a matar Peñalol Más títulos ¿Seguro? Dale Me cago en la... Y en cuanto a partida Vitu Es un olfato Que viene tan errado ¿Qué te dice? ¿Quién te jugás? Nada que mal Es la lógica No Es que encima Iba a decir A ver A ver Hostia Aquí también me van a matar Los chilenos Tío El público chileno Es picante El público chileno Es picante Mira, he subido justo Hoy un video Que Juanlu Sale con una camiseta A la Universidad de Chile Todos los comentarios Que le dejó todo ayer En Instagram O dicen Que bien la polera Como intenté Juanlu O menuda puta mierda Sácatela No, no, no Todavía Todavía no estrenaron Camiseta de Uruguay Yo estoy seguro Que los uruguayos Están ahí Los uruguayos a mí Me han hiteado mucho O sea Ojo Atención Se vive en Sudamérica Se vive intenso Vitu Trofeos Te tenés En tus manos La posibilidad De que el hiteo No te caiga Estos clásicos ¿Quién tiene la mejor canción? ¿Quién tiene más jugadores En la selección? ¿Quién tiene más aguante? ¿Quién tiene más socios? ¿Quién tiene mejor estadio? Todo quiero que lo pongan En los comentarios No sé decir universidad Ni trofeos Respuesta final Dale, dale Es que no acierto ni uno Voy a seguir Voy a seguir la lógica otra vez Colo, colo Verás, ya verás Será universidad Y ya tomo Vale, menos Bravo, bravo, bravo Ya estaba yo No, no, no Si, si No, no Si te rompí acá con la lógica Estábamos en problemilla Estábamos en problemilla V2 querido Se viene el último Acá terminamos Clásico De la Pez Bottom Clásico colombiano A fuego Título llegaría nacional ¿Estás seguro? Joder Si, venga No, no, no Estoy seguro Porque te estoy dando la posibilidad De que no quedes con Mundo de Oro ¿Estás seguro? Si Vamos Como te conozco ¿Cómo es el historial Entre estos dos Grandísimos Equipos de Colombia? Voy a seguir con la lógica Voy a seguir con nacional ¿Estás seguro? Porque Podría ser que aquí hagas a romper Solo se ha roto en una ¿Estás seguro? Si El Clásico viene empatado Querido V2 El Clásico Viene empatado En 93 partidos Para cada uno Según Wikipedia Amigos V2 querido La verdad te soy sincero Era muy difícil Amigos Video en el canal de V2 Completamente diferente No tengo la más puta idea De que trata Grabamos primero este Nos vamos al canal de V2 15.000 likes Y a morir en los comentarios Quiero que agiten A morir Quiero conocer más Sobre los clásicos De estos países Y si la rompemos Volvemos con otros gatos Volvemos con otros equipos Volvemos con otros clásicos Depende de ustedes V2 Nos vemos Nos vemos Adiós El Clásico de V2 El Clásico de V2 El Clásico de V2 El Clásico de V2 El Clásico de V2